existe un celular muy pero muy bueno es excelente en todos los apartados los expertos dicen que es capaz de superar a celulares de marcas gigantes como lo es samsung xiaomi e incluso hasta apple el día de hoy revelaré cuál es ese celular si es la primera vez que estás viendo uno de mis vídeos te invito a suscribirte ahora sí le doy la bienvenida a este canal analista te es un canal de tecnología completamente diferente al resto ahora sí comencemos en el mercado de los teléfonos celulares existen marcas por montones pero hay una de ellas que lleva mucho tiempo en este sector sacando buenos celulares en todos los apartados pero destacan tomas por tener unas excelentes cámaras y por tener android puro ya se imaginarán de cuál marca estamos hablando y es google pixel y en específico el día de hoy hablaremos del nuevo google pixel 7 pro el celular que es capaz de superar a todos los últimos gama alta de xiaomi y samsung y hasta apple pero pero existe un pero como en todo y eso te lo contaré al final del vídeo mientras repasemos sus especificaciones el celular google pixel 7 pro recuerden la versión pro el 7 pues no es tan recomendable ya que se queda corto en algunas de sus especificaciones entonces empecemos hablando del pixel 7 pro el cual tiene una pantalla de tipo amoled de 6,7 pulgadas que llega a una increíble resolución de 2k que viene con una tasa de refresco de 120 hercios el procesador es un procesador de google que sería el google tensor geos que viene con la gpu mali g710 mc10 un procesador que rinde demasiado bien al día de hoy siendo capaz de darle competencia a celulares gama alta el google pixel 7 pro lo podemos encontrar en las siguientes versiones 12 gb de ram y 128 gb de almacenamiento interno 12 gb de ram y 256 gb de almacenamiento interno llegamos al apartado en el que el google pixel 7 pro destaca más y es en sus cámaras teniendo una cámara trasera principal de 50 megapíxeles con apertura focal 1.9 una cámara angular de 12 megapíxeles con apertura focal 2.2 y una cámara zoom de 48 megapíxeles con apertura focal 3.5 las cámaras de este google pixel puede llegar a grabar vídeo hasta en 4k a 60 fotogramas por segundo y tiene una muy pero muy buena estabilización además destaca mucho el pixel 7 pro por tener un zoom excelente hasta el 10 x que realmente se ven las fotos muy pero muy profesionales por el lado de la cámara frontal es una sola cámara de 10,8 megapíxeles con apertura focal 2.2 es una excelente cámara pero hay que decir las cosas como son no está tan a la altura de celulares de samsung de última gama ni de apple sinceramente acá si le faltó mejorar mucho tu cámara frontal pero quizás por alguna actualización mejore muchísimo recordemos que las cámaras del google pixel 7 pro y todas las variantes que han salido del pixel pues son cámaras que logran buenos resultados gracias a su post procesado no tanto por el sensor que tiene sino porque maneja una buena inteligencia artificial y por eso es que cuando vamos a tomar una foto en la pantalla se ve como no también pero cuando ya la tomamos y se procesa ahí si agarra muchísima más calidad ya que google maneja una buena inteligencia artificial y un post procesado excelente el apartado de la batería es de 5000 miliamperios con una carga rápida hasta los 30 vatios carga inalámbrica de 23 vatios y carga inversa lo genial de tener un celular google pixel es que vamos a tener varios años o bastantes años de actualizaciones y seremos los primeros en probar dicho sistema operativo dicha nueva versión el celular se estrena con android 13 y según fuentes vamos a tener hasta 5 años de actualizaciones de seguridad y de sistema llegaríamos a unos 34 años por ahí llegaremos hasta android 16 android 17 además de todo esto es un celular increíblemente bueno teniendo certificación contra agua y polvo y p68 y lector de huellas bajo pantalla como se dan de cuenta son características realmente increíbles no obstante debemos decir que el google pixel 7 pro si es toda una máquina pero tristemente no llegan a este lado del charco a latinoamérica incluso si no estoy mal es la primera vez que este año llega de manera oficial a españa por lo tanto conseguir el pixel 7 pro en este lado del charco es toda una odisea existen algunos vendedores que los importan y los traen pero también se corre el riesgo de que no funcione con nuestra compañía de telefonía eso habría que averiguarlo bien antes de comprarlo sinceramente me gustaría que google vendiera sus píxeles en este lado del mundo porque sinceramente los vendedores que los traen a este lado del charco lo van a traer a un precio realmente mayor y recordemos que el google pixel 7 pro se estrena alrededor de los 900 dólares y de seguro si un vendedor lo importa a estos países de latinoamérica lo va a subir hasta los 1.100 dólares y ya habría mejores alternativas también debo recalcar que en este vídeo estoy diciendo que es un excelente celular y es capaz de superar otros celulares pero no como muchos creen que es mejor que el último iphone 14 pro más y tiene buenas cámaras excelente rendimiento pero hay que decir las cosas como son el iphone 14 le gana a los google 7 pro el samsung s 22 ultra también le gana pero lo importante a decir es que el pixel 7 pro se consigue a un precio mucho más bajo es por eso que entonces les ganaría porque en si le da una dura batalla a los celulares más top y lo vamos a encontrar hasta 300 dólares más barato que la competencia en definitiva el pixel 7 pro es toda una máquina pero tristemente no llega de manera oficial a latinoamérica sino hasta mucha gente optaría por ello deja tu opinión en los comentarios familia espero este vídeo realmente les haya gustado si fue así deja tu like te suscribes y nos vemos en otra ocasión familia la lista te chao chao